En episodios anteriores Así me pasa ¡Esta me gusta! ¿Hablas de que te hace vivir aquí? El trato es el siguiente Yo intento que tú ligues Pero tú a cambio Me tienes que dejar vivir aquí Si no lo consigo Me voy ¡Empecemos ya! Jaime Despierta ¡Cállame, coño! ¡Cierta! ¡Madre mía! ¡Qué exagerado que eres! ¿Qué pasa? Pues que es hora de tu primera clase ¿Qué hora es? Las doce Prontísimo Yo no acostumbro a levantarme a estas horas Así que Vete preparándote Invítate Que empezamos ¡Cállame, coño! 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 en el espejo. Atiende. La tienes ahí, arregladita, pintadita, muy mona. ¿La ves? Sí. Bueno, oye, ¿la conozco? Ah, vale. Está ahí, solita, esperándote para que le digas algo. Así que, imagínate, ¿qué le dirías? ¿Pero qué le has dicho? Madre mía. Normal que te haga eso. ¿Qué asco das? Si es que... ¡Me lo dijiste tú, mi cabrón! ¿Yo? ¿Es posible que me lo dijera mi abuelo? Tendría que haber hecho lo mismo con él. Yo es que no lo entiendo. ¿A ti estas cosas es que no te funcionan? Yo pienso que deberíamos intentarlo con una tía de verdad. ¿Pero qué dices? ¿Tú la has mirado bien? Pero mira qué ternura, qué ojitos tiene. No, tío. Bueno, vale. Tengo una idea. Mierda me das. ¿Hagamos una fiesta? ¡Sí! Pero, ¿y si nos pillan mi madre? Pero, tío, ¡que estamos solos! ¡Solos! 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 Pero bueno, tengo una idea. Si sale cara, en tu casa. Si sale luz, en casa de tu madre. Vale. ¿Espera, qué? Anda. Si ha salido cara, nos toca en tu casa. Hola, señor Eferno. Hola, Jaime. ¿Está tu madre en casa? No, es que hoy no ha venido. Vale, novedad. Yo solo venía a por un poquito de sal. ¡Ah, sal! No se preocupe ahora mismo por si la traigo. No, gracias. Aquí tiene. Oh, oh, esta servida es magnífica. Muchísimas gracias, Jaime. ¿Va a cocinar? Sí, algo así, sí. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¿Quién era? No, el vecino cocinero del segundo. Y yo pedía sal aquí. ¿Qué que haces así puesta, tío? Ah, pero es que así me baja toda la información directamente a la cabeza. Mesutí. Oye, es que... vamos a ir preparándonos. Enséñame qué te pones para salir de fiesta. ¡Ahí, sí! ¡Ahí! 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 Pero... ¿Tú sales con esto, tío? Sí, ¿qué pasa? Pero... ¿Tú eres de aquí, tío? ¡Pu! ¡Claro, tío! Pero es que fíjate. ¡Hasta calcetines blancos! ¿Y cómo hay que llevarlos entonces? Pues negros ¿Y esto qué tiene que ver? Pues que solo los guiris los llevan blancos Y con chancletas A ver, eso a las chicas no les importa Las chicas, si no ven la clase que tienes No te hacen caso A las chicas Lo que les gusta es lo que dicen todos los mismos ¿Tú crees? Pues tú te desnudas a la fiesta, que verás A ver, que sabes a lo que me refiero, joder Mira, Gen Te he dado un buen hijo sobre las tías Y te lo digo por experiencia A las tías no les puedes ir siempre de buenas Por eso yo paso de relaciones Voy directamente a gol Prometer para meter ¿Eh? Te prometo no dejarte nunca Te prometo la luna Para que entren al trapo Y una vez metido, nada prometido Y ala, a por la siguiente Entonces es siempre el que promete El que la mete Una vez más Otra vez Solo hay que prometer hasta meter ¿Ves? Ya lo tienes Ya lo tienes Dímelo ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Prometer Prometer Para poder llegar a... Meter Meter Prometer Solo hay que prometer Hasta meter Solo hay que prometer Hasta meter Dime con quién andas Si esta buena me la mandas ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Prometer Prometer Para poder llegar a... Meter Meter Pues solo hay que prometer Hasta meter Solo hay que prometer Hasta meter ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.